... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario, porque hemos trabajado como cabía esperar el fin de semana, dada las noticias que son primera plana a escala planetaria. La realidad es que, independientemente de todas las importantes noticias que se suceden a nivel internacional, el impacto indudable a escala planetaria lo representa la muerte del comandante Fidel Castro Ruz. Eso nos lleva, obviamente, a centralizar los acontecimientos en pleno desarrollo en el verde lagarto verde, como le llamaba el poeta, a la isla de Cuba. Tan cerca de los Estados Unidos y, sin embargo, tan independiente, pese a todos los pesares de algunos. Esto tiene varias lecturas y vamos a tratar de darle una amplia cobertura para que ustedes juzguen cómo están esos acontecimientos en pleno desarrollo y les mostraremos también algunas tomas en vivo de cómo se está manejando la situación ahora en La Habana. Bueno, la reacción, obviamente, fue importantísima, dramática, y en La Habana se dispararon salvas de 21 cañonazos en homenaje a líder desaparecido. Cuba emitió un saludo de 21 disparos de cañón para Fidel Castro, hoy lunes, mientras miles de ellos se presentaban en el monumento a Cuba de José Martín. Cañones disparaban desde el Castillo del Morro con vistas a la Bahía de La Habana, con un saludo simultáneo e igual en la provincia oriental de Santiago de Cuba. Desde el Morro al fondo se disparó la salva de 21 cañonazos. Los curbanos observaron el evento de distintas partes de La Habana. ...ya que es uno de los hombres más, o es el hombre más grande del mundo, de la historia, ¿tú me entiendes?, ya que ha dado al mundo a conocer, ¿tú me entiendes?, la verdad a favor de la humanidad. Fidel murió el viernes a la edad de 90 años, una década después de abandonar el poder debido a la salud y cederle el mando a su hermano Raúl Castro. Admirado por personas del mundo que lo vieron como revolucionario cuando se enfrentó a los poderosos Estados Unidos y criticados por otros, especialmente en la gusanera de Miami. Salvas de artillería, gigantescas muestras gráficas para rendir tributo a Fidel Castro desde hoy hasta el 4 de diciembre. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias, con motivo del homenaje póstumo que el pueblo le tributa al comandante en jefe de la Revolución Cubana, cumplieron hoy con ese ritual militar. Y a partir de ese momento, el lunes 28 de noviembre, se disparará una salva de artillería cada hora hasta las 6 de la tarde. Del martes 29 al 3 de diciembre serán disparadas una salva de cañón cada hora, entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Y el domingo 4 de diciembre en la mañana, día final del tributo popular a Fidel Castro, se dispararán nuevamente 21 salvas de artillería, tanto en Santiago de Cuba como en La Habana. Esta es la plaza de la Revolución, el monumento a José Martí. Al pie, la iconografía inolvidable del hombre que cambió la geopolítica del continente. Este altar de la patria, en el cual se mostraron las condecoraciones y la Guardia de Honor, que se renueva periódicamente. Es un dolor grande. Era algo que tenía que suceder porque todos tenemos que morir, pero a veces nos cuesta trabajo asimilar que Fidel a muerte. Cambio de guardia, solemne, con ostensible bracelete de luto en el brazo izquierdo. Así lo decía Berta Corrales, representando el sentir popular. Una interminable cola que crece por momentos y muy ordenadamente van pasando a rendir tributo. Sus cenizas han sido instaladas en ese emblemático lugar de La Habana, donde permanecerá dos días. El pueblo cubano salió a rendirle tributo en el mismo emblemático escenario en el que pronunció la mayor parte de sus inolvidables discursos oficiales. El memorial a José Martí en la Plaza de la Revolución abrió sus puertas para que los cubanos pudieran despedirse de Fidel. A la misma hora que comenzaba este homenaje, se dispararon simultáneamente en La Habana y en Santiago de Cuba 21 salvas de artillerías. Estas son las legendarias escalinatas de la universidad, donde comenzó a demostrar sus dotes de líder y orador. Hoy estamos para recordar la memoria de nuestro comandante jefe Fidel Castro Ruz, quien nunca será olvidado y porque todos compartimos el mismo dolor de su pérdida. Así lo decía Gretel Morales y una profesora universitaria, Emé Marrero, también daba declaraciones al respecto. Perdimos una gran figura del pueblo cubano, un hombre trascendental en la historia de Cuba y, a mi juicio, del mundo. Esta es la marcha espontánea de los estudiantes en homenaje a Fidel. Se reunieron al amanecer en la emblemática escalera de la universidad, donde colocaron flores e imágenes de Castro. En Beijing, la cancillería, a través de su vocero, Geng Shuang, declaraba. El secretario general del Partido Comunista de China y el presidente Xi Jinping han enviado un telegrama de condolencias al primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, camarada Raúl. El primer ministro chino, Li Keqiang, también envió un telegrama de condolencias al presidente Raúl y ahora estamos haciendo planes para asistir al funeral. Creemos que bajo el fuerte liderazgo del presidente Raúl Castro, el partido, el gobierno y el pueblo cubano llevarán a cabo la obra inacabada del camarada Fidel Castro y convertirán el dolor en fuerza y lograrán nuevos logros constantes en la causa del desarrollo del socialismo. Los gobiernos y el pueblo de China y de Cuba seguirán fortaleciéndose y desarrollándose. China espera que Cuba continúe en la voluntad del rumbo marcado por Fidel Castro. Funcionario chino recordó también que el presidente de su país, Xi Jinping, y el primer ministro, Li Keqiang, no solo enviaron sus condolencias, sino que harían lo posible por estar presentes. La embajada de Cuba en Beijing amaneció este lunes con ramos de flores y mensajes de condolencia por el fallecimiento de Castro. Sus muros exteriores así lo expresaban, donde fueron colgadas varias imágenes del líder cubano, así como de su hermano Raúl Castro, tomadas durante sus viajes oficiales al gigante asiático en 2003 y en 2012, respectivamente. China y Cuba mantienen una afinidad ideológica, pero las relaciones entre ambos países fueron distantes entre los años 60 y los 80 por la mayor cercanía del castrismo a la Unión Soviética en esa etapa gran rival político del maoísmo durante la época. En Hanoi, Vietnam, el ministro de Relaciones Exteriores y el viceministro Fan Bing Ming se hicieron presentes para presentar también sus condolencias. máximos líderes vietnamitas rendieron tributo a Fidel Castro. El homenaje de los estadistas lo inició el secretario general del Partido Comunista en Goyang Fu Trong y minutos después le siguieron el presidente Trang Daekuang, el primer ministro en Goyang y el canciller Fan Bing Ming quienes pidieron al embajador Edminio López transmitir su pesar profundo y su solidaridad a Cuba igualmente en nombre de todo el pueblo vietnamita. Luego de expresar su mensaje Fouton se refirió a Fidel Castro como un gran líder del movimiento comunista internacional y evocó la frase por Vietnam estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre frase que hiciera famoso Castro. En breve diálogo con el jefe de la misión diplomática por su parte el presidente Daekuang consideró a Fidel un gran amigo camarada y hermano cercano y aseguró que su obra vivirá en la revolución de ambos pueblos y en cualquier lugar donde haya progresistas en el mundo. Le estoy rindiendo homenaje porque solía estudiar en Cuba y tengo mucho amor por el país y por Fidel Castro. Lo admiro y le tengo mucho respeto dijo Jin Jin Min. Otro antiguo estudiante de intercambio en Cuba Le debo a Fidel mi educación esta pérdida me hace sentir muy triste. El primero que declaraba era el doctor el doctor Fan Dong Chin y dijo vine aquí porque me enteré que Fidel Castro falleció a los 90 años nuestro sentimiento por el amado líder del pueblo cubano no tiene fin estamos de luto por su muerte. chen yang y yo y yo y yo y yo al oír la triste noticia de que el camarada Fidel Castro Ruz líder supremo de la revolución cubana falleció inesperadamente le expresé profundas condolencias y a través de ustedes al partido al gobierno y a los pueblos cubanos y a los familiares de la familia del fallecido citaba un comunicado oficial KRT News aunque murió las apreciadas hazañas que han realizado permanecerán para siempre en los corazones de los pueblos de nuestros dos países y en los corazones de todos los progresistas de la humanidad de hecho Corea del Norte declara tres días de luto por la muerte de Fidel Castro amigo cercano y camarada mientras tanto en Luanda Angola el líder del ejército general también del MPLA Julio Mateusz y general Julio Mateusz Paulo Dino Matroz dijo en el mundo de vez en cuando muy de vez en cuando habrá individuos como este que aparecen ya sea en la ciencia o en la política estos individuos son como nuestro Mandela y cuando nos dejan nos dejan con una gran brecha un gran vacío y un anhelo porque para algunos Fidel era un dictador pero para nosotros no lo era era un revolucionario era una figura carismática incluso sus enemigos occidentales lo respetaban es difícil para gente así existir en la vida en este mundo de hoy estas son personas raras son genios pienso que hay una brecha y un vacío que siempre quedará Fidel es Fidel como se dijo y Mandela es Mandela y es así para el expresidente de Angola Agostinho Neto y para muchos otros y el hombre de la calle un empleado público Pedro Nulasco dijo Fidel dejó una brecha y un vacío Fidel Castro también es hijo de Angola es hijo de África y mucho ayudó solidariamente a este país Fernando Abel dice nadie nadie está contento con la muerte de Castro esto es algo muy triste Angola pierde a un hijo pero el legado de Fidel vivirá afirma embajador representante permanente de Angola ante las Naciones Unidas Gaspar Martins afirmó hoy que con el fallecimiento del líder cubano Fidel Castro el país africano pierde a un hijo aunque su legado perdurará por siempre mientras tanto todos los medios internacionales se hacían hijo hoy lo que representa esta dolorosa pérdida para la humanidad James Petras personalmente el comandante en jefe que representa esta pérdida para usted y para el mundo primero Cuba y Fidel era el gran internacionalista conocido mundialmente por los voluntarios cubanos que fueran a derrotar el ejército racista de África del Sur ayudando a liberar Angola Mozambique incluso facilitar la victoria de Mandela en África del Sur tenemos la gran historia de Fidel como el líder de los países no aliados los 90 países del mundo que reconocían Fidel Castro como el gran líder del tercer mundo contra el imperialismo tenemos también las grandes victorias imperialismo la valla de cochinos la enfrentación sobre el bloqueo de Cuba y otros acontecimientos más incluyendo la derrota de todos los asesinos que enviaran la CIA ningún otro líder ningún parte del mundo tiene la capacidad de derrotar de derrotar el imperialismo desde un pequeño país del tercer mundo y podríamos decir es Fidel sigue siendo la gran inspiración para los países africanos árabes chinos asiáticos y los norteamericanos y europeos james petras sociólogo estadounidense conocido por sus estudios sobre el imperialismo la lucha de clases y los conflictos latinoamericanos profesor en la universidad de minganton de nueva york la universidad de pennsylvania profesor adjunto de saint mary university de halifax canadá autor de 62 libros publicados en 29 idiomas y más de 600 artículos de revistas profesionales mientras tanto en madrid también había noticias pero en el lejano oriente nadie había dejado de reconocer en todos los países asiáticos la labor cumplida por Fidel Castro y esto es una emblemática en el pico turquino creo que fue esta foto emblemática con la mochila los países asiáticos siguieron como los de vietnam rindiéndole homenaje y firmando el libro de condolencias en todas las representaciones diplomáticas de cuba en el mundo se han repetido escenas como esta y desde el lejano oriente hasta Europa occidental y en el continente cuba ha abierto libros de condolencias por Fidel Castro y las más destacadas personalidades de cada país se han hecho presentes para firmar y dejar su testimonio por ejemplo la embajada de cuba en España abrió hoy un libro de condolencias en homenaje al líder revolucionario Fidel Castro y tras conocerse el deceso del estadista la alegación del país caribeño en Madrid comenzó a llegar disimples muestras de solidaridad y afecto muchos españoles nuestro comandante Hugo Chávez dos gigantes infinitos padre e hijo de dos revoluciones hermanas la cubana martiana fidelista y la venezolana bolivariana y chavista así que venimos a acompañar al pueblo de Cuba como quien acompaña en su casa a la familia porque somos eso una gran familia somos la familia que logró unir Fidel y Chávez que lograron visualizar Bolívar y Martí somos una familia de cariño compartido de respeto compartido para las buenas para las malas y sobre todo para rendirle homenaje a este gran gigante así que al pueblo de Cuba a la familia de Fidel a Dali a sus hijos todo nuestro acompañamiento toda nuestra hermandad y toda nuestra fuerza aquí está Venezuela aquí está la revolución bolivariana para decirle a nuestros hermanos seguimos de pie seguimos juntos hoy más que nunca con Fidel muchas gracias buenas noches han sido las palabras del presidente venezolano Nicolás Maduro a su llegada a La Habana pasadas las 10 y 20 de la noche acompañado por su esposa Cilia Flores cuando llega el presidente de la República Bolivariana de Venezuela a participar en los honores que se le hacen al comandante de la revolución cubana al comandante Fidel Castro información en desarrollo que usted puede ver por las pantallas de Telesur hasta la próxima de la República Bolivariana Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo, y estamos viendo, cuando decimos en pleno desarrollo, es en pleno desarrollo. Estamos viendo en este momento la Plaza de la Revolución, la gente congregada allí, en homenaje a Fidel, haciendo muy ordenadamente la cola para rendir tributos. Vamos a conectarnos, señor director. Estos son los acontecimientos en pleno desarrollo, directamente desde La Habana, en este mismo momento. Una multitud que no cesa, ni de día ni de noche, a rendir tributo. Allí es donde está la estatua de Martí, y por supuesto, donde se han realizado históricos, gigantescos, multitudinarios, encuentros, en los que llevaba la palabra el desaparecido líder cubano. Volvemos a estudio, señor director. Gracias. Entonces, hoy, la aviación israelí, en respuesta a otras situaciones tensas en el Medio Oriente, ha lanzado con su fuerza aérea, 10 bombas de una tonelada. Una bomba moderna de una tonelada es lo que podríamos llamar una rompe manzana, ¿no? Es una cosa apocalíptica para el que está en la zona en que son lanzadas. Y esa es la información de última hora que tenemos, pero además hay alguna manera de ilustrarla. Así que, vamos con los acontecimientos en pleno desarrollo, y una vez más, el ciclo de nunca acabar, acción, reacción, en el Medio Oriente. Esto nos lleva al Medio Oriente. Y estas tomas satelitales nos indican que los cazas de última generación se hicieron presentes y lanzaron un ataque realmente contundente. Israel arrojó 10 toneladas de bombas sobre una posición de Estado Islámico en el Golán. En el Golán, la Fuerza Aérea atacó una instalación abandonada que estaba siendo usada por el Estado Islámico en el Golán, el Golán Sirio, ¿no? En respuesta al ataque de ayer con proyectiles de mortero y armas livianas contra una patrulla israelí. El objetivo era una instalación abandonada por las Naciones Unidas cuando sus observadores fueron secuestrados por los terroristas islámicos hace dos años. En Wadi Siham, y que estaba siendo usada por los combatientes del Estado Islámico como base de operaciones demasiado cerca de la frontera israelí. Toma aérea de la cabina de uno de los cazas atacantes, viraje escarpadísimo para entrar en final para lanzar la bomba. Aviones de combate de la Fuerza Aérea lanzaron 10 bombas. Y los terroristas usaron el lugar como base de entrenamiento y arsenal, aparentemente. La instalación estaba vacía cuando fue bombardeada, dijeron. Mientras tanto Netanyahu, tras el ataque al ISIS, respondimos con fuerza y les cobramos un precio doloroso y rápido. Netanyahu se refirió hoy ante la facción del Likud al ataque de las Fuerzas de Defensa Israelí contra los objetivos del ISIS en el Golfo de Siria. En respuesta al fuego contra una unidad perteneciente a la Brigada Golani, una de las brigadas de élite de la Fuerza Armada de Israel. En los últimos días ha habido intentos de atacar a nuestras fuerzas en la triple frontera. Respondimos con fuerza y les cobramos un precio rápido y doloroso a nuestros enemigos. No permitiremos que el Islam radical o cualquier entidad extrema abra fuego de frente contra nosotros y menos en los altos del Golán. Vean el muro, ¿no? Es un súper muro. Yo crucé el muro de Berlín durante la Guerra Fría y era un enanito al lado de esto. Pero este además es de altísima tecnología. Ahí está marcado por la seña en azul, cerca del lugar del ataque, las alturas del Golán. Netanyahu también respondió sobre la ola. Creo que el trabajo voluntario hecho por judíos y árabes por iguales es muy importante. Es un modelo de buena ciudadanía. Ya sabemos que algunos de los incendios fueron provocados. Pero por su parte, el ministro de Defensa, Avidor Lieberman, de Yisrael Beitenu, también hizo referencia al incidente durante la propia reunión de las facciones. En la margen occidental, en Ramalá, había movimientos interesantes. El jefe de seguridad palestino, Adnan al-Damiri, daba declaraciones. Fatah logra quórum para su séptimo congreso, pese a la ausencia de la gente de la Franja de Gaza. Abu al-Aiha, portavoz del presidente de la autoridad palestina y líder del partido Fatah, Mahmoud Abbas, ofrece una rueda de prensa para hablar de la situación. Adnan al-Damiri dice, Desde el principio, cuando se estableció el congreso a las fuerzas de seguridad palestinas, incluyendo todas las unidades de seguridad, comenzaron a trabajar de acuerdo con un plan de seguridad precisamente para toda Palestina y Ramalá, específicamente porque el congreso se llevará a cabo en Ramalá. Los invitados internacionales y árabes de todo el mundo. Y el plan depende principalmente de dos cosas. En primer lugar, del sistema general de seguridad en este país. En segundo lugar, del monitoreo de información de inteligencia ante cualquier intento de hacer fracasar el congreso. El presidente de los medios de comunicación del congreso de Fatah, Mahmoud Abbas al-Hiyyah, dijo, El número legal de personas que ha llegado hoy suma más de 1.200 miembros de Fatah que han llegado a Ramalá para este congreso. Y el miembro de Fatah en Gaza, Amani Rabaj, dijo, Estamos aquí para participar en el séptimo congreso de Fatah para formar parte de los responsables de la toma de decisiones colectiva dentro de Fatah. Allí está previsto que se reúnan, a partir del martes, durante al menos cinco días, 1.400 miembros del congreso de Fatah, llegados de Cisjordania, de la franja de Gaza y de otros lugares del extranjero. Israel controla todas las fronteras de los territorios palestinos, en excepción de la frontera sur de la franja con Egipto. Y aquí, Amani dijo, Estamos aquí para participar en el séptimo congreso y los responsables de la toma de decisiones dentro de Fatah. El ambiente es de cierta tensión. Para llegar a la Cisjordania, los palestinos de Gaza, gobernados por islamistas de Hamas y herméticamente aislada, deben atravesar el territorio israelí y someterse a muy estrictos controles de seguridad que les permitan, eventualmente, llegar a su destino. En Ankara, Turquía, el primer ministro turco, Numan Kurtulmush, decía, Rusia ha confirmado abiertamente a través de Vladimir Putin que los ataques de aviones a reacción no les pertenecen. Y tomaremos las medidas necesarias después de revisar los registros de vuelo de la región y establecer si el ataque fue llevado a cabo por estos aviones de guerra. La otra pregunta, Kurtulmush dijo, hemos dado pasos muy importantes, similares a las reformas. Por un lado, tomamos estos pases, por otro lado, llevamos a cabo un trabajo meticuloso para eliminar a los elementos, se refiere a los seguidores del clérigo musulmán estadounidense, de Fethullah Hulen, esos elementos, eliminarlos de las instituciones estatales. Es obvio que tomará tiempo, y deseo, por mí, quisiera que esto terminara mañana por la mañana, pero todas las instituciones estatales están trabajando meticulosamente y están llevando a cabo su trabajo. Estado de emergencia en Turquía continuará mientras sea necesario. Aviones rusos no están detrás de los ataques a los soldados turcos en Siria. Vean esto, limpieza casa por casa, ¿no? El presidente ruso Vladimir Putin ha confirmado a Turquía que el avión que llevó a cabo el ataque contra los soldados turcos no pertenecía a la Fuerza Aérea de Rusia. Y aquí estamos en Galicia, España, en Artejo, y en Tufions, en Vimianzo, y hay una razia. La policía española arresta a cuatro personas por sospechas de vínculos con militantes islámicos. Arrestó a cuatro personas sospechosas de estar involucradas en la red de inmigrantes con conexiones del Estado Islámico hoy mismo y se cree que el Estado Islámico ha utilizado la red para contrabandear militantes en Europa vía Turquía entre los emigrantes que huyen de la guerra civil en Siria. Entre ellos figuran militantes involucrados en los ataques en París en noviembre de 2015. Y ahora estamos en Intisar, distrito al este de Mosul, en Irak. Soldado iraquí Zatarricán dice Daesh, los militantes están tomando posiciones en la parte superior de la mezquita de nuestro lado izquierdo y también están justo delante de nosotros. Si Dios quiere avanzaremos en los próximos dos o tres días. Van tomando posiciones en cotas altas para dar cobertura de fuego y también poder contraatacar. Otro soldado iraquí dice un soldado hasta ahora fue herido y tenemos eso fue frente a nuestros propios ojos debe haber un francotirador por allí tenemos otro herido por la mañana pero esto no nos afectará si todos vamos a ser asesinados no importa moriremos pero antes liberaremos a Mosul cambiando de rango aparece un brigadier general Mustafa Sabak Yunis de la novena blindada brigada blindada muy tensa y muy inestable la situación en toda esta zona el brigadier dice un batallón de la policía de Nínive ha llegado para sostener la zona en el barrio de Intisar y avanzaremos con la fuerza de la novena división blindada la 36 brigada avanzará hacia el área de Yunis al Zabawi y el área de Anzab estamos preparando esto y será dentro de dos o tres días debe sentirse muy seguro para estar anunciando lo que va a ser dentro de dos o tres días nadie avisa al enemigo de esta manera y menos frente a las cámaras de televisión un franco tirador islámico golpea la unidad iraquí mientras el ejército avanza hacia Mosul siempre los civiles tratando de ver cómo sobrevivir y los destrozos son evidentes dos soldados agazapados detrás de otros agujeros en el techo se apresuraron a disparar llevaban a Omar Abdul Wahid semiconsciente de 20 años bajado en tramos de escaleras estrechas en Beijing el vocero Ying Shuang de la cancillería decía hoy China ya ha hecho declaraciones sobre estos temas a la parte que afecta nuestra área en el lejano oriente en Singapur y pidió a Singapur que cumpla estrictamente con las leyes pertinentes al gobierno de la región administrativa especial de Hong Kong y que coopere con el gobierno de la región administrativa especial en el seguimiento del trabajo China protesta contra Singapur por las tropas que aparecieron en Taiwán y además portavir naves de transporte de tropas fueron confinadas en Hong Kong la semana pasada provocando las quejas de Singapur por parte del ministerio de relaciones exteriores de China de mantener los lazos con Taiwán y que China considera una provincia separatista China ya ha hecho declaraciones sobre esto a la parte de Singapur y pidió a Singapur que cumpla estrictamente con las leyes pertinentes de gobierno de la región administrativa especial de Hong Kong y que coopere con el gobierno así lo decía el vocero de la Cancillería China mientras tanto precisamente en Beijing visita importante designado secretario general de la ONU visita por su propia iniciativa a China Antonio Guterres inicia hoy una visita de dos días a China por invitación del gobierno de esta nación Guterres ex primer ministro de Portugal y que sucederá a Ban Ki-moon el próximo primero de enero tiene previsto reunirse con líderes chinos y con el ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi según adelantó la Cancillería entre las posibles cuestiones a tratar en la nación figuran la actual situación internacional el futuro desarrollo de la ONU la cooperación entre China y las Naciones Unidas y asuntos mundiales y regionales de interés común según indicó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China Geng Shuang el vocero abogó porque la visita fomente la confianza mutua y determine la cooperación futura entre las dos partes hay que recordar que el pasado 13 de octubre los 193 estados miembros de la ONU eligieron a Gutiérrez como por aclamación además ¿no? en una sesión de la Asamblea General una semana después de su candidatura consiguiera la aprobación de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad es decir China que está visitando ahora para agradecerlo Estados Unidos Francia Reino Unido y Rusia muy fluida la relación entre Gutiérrez y China y viene acompañado de una amplia delegación Secretario General recién electo de las Naciones Unidas y aquí todas las declaraciones han sido desde Londres Inglaterra tocaban algo de esto pero entraban a puntos más específicos ¿no? la primera ministra británica dijo el Reino Unido y Polonia han sido aliados cercanos en la Unión Europea y planeamos ser aliados más cercanos una vez que el Reino Unido se haya ido pero el ministro británico Teresa dice que esperan un acuerdo anticipado sobre ciudadanos polacos en Gran Bretaña Teresa May declaraba hoy que esperaba alcanzar un pronto acuerdo sobre el estatus de los ciudadanos polacos en Gran Bretaña mientras que su gobierno se prepara para abandonar la Unión Europea May dijo que había reiterado su plan para garantizar los derechos de los polacos y otros ciudadanos de la Unión Europea que viven actualmente en Gran Bretaña cabe recordar que Gran Bretaña también tuvo heroicos pilotos cubanos volando para la Real Fuerza Aérea en la Segunda Guerra cuando Polonia estaba ocupada Beata Zidlo la premier polaca dijo gracias por este gesto de agradecimiento a Polonia y a la comunidad polaca en el Reino Unido y también quiero agradecer el apoyo brindado por el gobierno británico a los miembros de la comunidad polaca que sufrieron tras el triste incidente y los crímenes de odio en el Reino Unido usted reaccionó inmediatamente y continuamos con esas actividades para asegurarnos de que los polacos estén a salvo en este país luego Beata Zidlo como primer ministra polaco agregó la señora primera ministra me informó cuáles son sus próximos pasos con respecto al Brexit y mencioné que lo más importante para nosotros es que los derechos de los polacos sean respetados y que su derecho a trabajar en el Reino Unido estén garantizados Atenas, Grecia la Cámara de Comercio Américo Heleno El ministro de Finanzas de Grecia Euclides Sagalotos dijo creo que el gobierno griego ha implementado el rescate a la carta hemos implementado todas las reformas acordadas hemos negociado de la mejor manera las cosas que sentíamos que eran irracionales o que no nos parecían socialmente aceptables no puede haber más medidas más justas que estas porque lamentablemente hay un desacuerdo entre el FMI y algunos países europeos y luego dijo convengamos en rebajar los objetivos del superávit presupuestario primario a 2,5% desde aquel 3,5% y el gobierno griego se comprometería a que la diferencia de un punto porcentual se cumpla y la sala fiscal se asignará únicamente la reducción de impuestos solo para las pequeñas y medianas empresas para poder impulsar la competitividad luego Euclides Sacalotto ministro de finanzas de Grecia agregaba sin concluir la segunda revisión no habrá una solución a la deuda sino una solución a la deuda no podremos incluir la flexibilización cuantitativa sin flexibilización cuantitativa no podremos recuperar el acceso a los mercados para finales de 2017 o como mucho 2018 el propio verso del tecnócrata neoliberal ahí están pagando las consecuencias del paquetazo luego miembro del consejo ejecutivo del banco central europeo Benoit Koehl tuvo que declarar en esta bilateral y dijo todas las partes interesadas en el programa de ajuste la jerga neoliberal el paquetazo neoliberal todas las partes interesadas en el programa de ajuste griego se dan cuenta de que hay serias preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda pública griega como todos saben el debate está en curso en el eurogrupo y en relación con el corto plazo y a medio plazo y las medidas a largo plazo necesarias para garantizar la sostenibilidad de la deuda griega y esperamos una solución que pueda tranquilizar a los mercados restablecer la confianza en la sostenibilidad de la deuda pública en un entorno macroeconómico incierto permitir la plena participación del Fondo Monetario Internacional en el programa que como siempre he dicho mejoraría la capacidad del programa sigue la jerga tecnócrata neoliberal y los griegos cada vez peor para llevar el programa a una conclusión satisfactoria y restablecer de manera duradera el acceso a los mercados para el soberano es sobre todo esencial que las autoridades griegas sigan demostrando un compromiso serio con los objetivos y las medidas adoptadas en el marco del programa todos los interesados pueden confiar que las reformas no se revertirán y de hecho se fortalecerán después del programa lo que contribuirá a apoyar aún más el potencial crecimiento de la economía griega bla 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 por algo era la cámara estadounidense y griega Sacalotos insiste en un menor superávit primario para Grecia para que sea competitiva bueno otro aspecto de lo que ocurre en Atenas y en la eurozona la otra cara del tema viene por este lado el primer ministro griego Alexis Tsipras con su habitual tenida sin corbata se reunía con el comisionado de asuntos económicos de la Unión Europea Pierre Moscovici por eso creo que ahora es más crucial que nunca tomar decisiones valientes y positivas somos decisivos para hacerlo también pero estamos esperando a que nuestros socios hagan lo mismo decía el premier griego Alexis Tsipras Moscovici Pierre Moscovici de Asuntos Económicos de la Unión Europea decía creemos que está muy cerca de un acuerdo las discusiones sobre la primera revisión y la segunda revisión concluyeron positivamente la segunda revisión está en camino y creo que mientras las autoridades griegas y el pueblo griego asuman sus propias responsabilidades es decir sigan pagando aunque sea con su sangre es tiempo también para nosotros los socios de Grecia de asumir nuestras propias responsabilidades y eso significa que si somos capaces de concluir la revisión entonces debemos absolutamente abrir positivamente las conversaciones sobre la deuda y creo que estamos cerca de eso sea cuáles sean los obstáculos sean cuáles sean los activos Alexis Tsipras dice los resultados de la economía impresionaron positivamente y creo que ahora es el momento correcto para hacer los esfuerzos necesarios para estar seguros de que Grecia se recuperará muy rápidamente todo el versito neoliberal para que el pueblo se tranquilice recuerdan el Caracaso cuando aplicaron aquí el paquetazo ahí están en el atenazo a la salida Moscovici dijo Grecia tiene la capacidad de recuperarse y necesita y merece la confianza de sus socios tenemos muy buenos y buenos avances en la segunda revisión lo que espero como estamos tratando de encontrar un compromiso en el espíritu de progreso para Grecia y para la zona euro podemos llegar aún antes del final de esta semana un acuerdo para que podamos tener un eurogrupo exitoso el 5 de diciembre abriendo el camino a lo que estoy buscando un acuerdo global que significa al mismo tiempo que Grecia está en camino de reformar su economía lo necesario para que sea más fuerte para crear crecimiento y empleo porque sé cuánto necesita esto la sociedad griega y también entrar en discusión sobre la deuda medidas a corto y también a largo plazo estoy bastante seguro de que podemos hacerlo el reportero lanza una pregunta y él dice la comisión está y siempre estuvo a favor de una Grecia fuerte dentro de una zona euro reforzada dedicada al crecimiento y sabemos que no podemos contar con la austeridad para eso debemos ser serios en lo que respecta a las finanzas públicas en la medida en que las reformas estructurales son necesarias pero ser serios y fortalecer la economía es una cosa la austeridad es otra cosa ahora es hora de que el pueblo griego tenga algún retorno mientras las autoridades griegas asuman sus responsabilidades entonces los socios de Grecia también deben asumir sus propias responsabilidades es decir ¿vendrán los socios de Grecia a sacarlos de este pozo al que los llevó el paquetazo neoliberal? siguen dando vueltas sobre los mismos temas Moscovici ve llegado el momento de hablar de alivio de la deuda griega por supuesto si no se la alivian Grecia va a volver a explotar lo que deseo es que se logre un compromiso y que dentro de ese espíritu obtengamos progreso para Grecia y la eurozona no se pueden dar el lujo de que Grecia reviente económicamente ya hay demasiados problemas dejamos la antigua Grecia y vamos a la antigua Roma de la antigua Atenas a la antigua Roma ¿por qué? ¿por qué el Papa ha recibido hoy al primer ministro de Irlanda? lunes 28 de noviembre Santo Padre Francisco recibió en audiencia al primer ministro de Irlanda Henda Kenny quien luego encontró al cardenal Pietro Parolini secretario de Estado a quien acompañaba Monseñor Paul Richard Gallagher secretario de las relaciones con los estados durante las conversaciones que se han desarrollado en una atmósfera cordial se habló de los lazos históricos entre la Santa Sede e Irlanda la parte rebelde y católica de Inglaterra poniendo de relieve la constante contribución asegurada por la Iglesia Católica en el ámbito social y educativo lo de la parte rebelde y católica no lo dijo el Papa lo dijimos nosotros también se trató de la importancia del papel de los cristianos en el espacio público sobre todo en la promoción del respeto a la dignidad de cada persona empezando por las más débiles e indefensas el coloquio prosiguió con un intercambio de puntos de vista sobre Europa en general con una referencia especial al fenómeno migratorio a la falta de empleo para los jóvenes los retos principales que el continente está llamando enfrentar en materia política e institucional el Papa Francisco también tuvo un encuentro muy importante después de esta no menos importante reunión intercambios institucionales medallas conmemorativas textos ustedes recordarán a Stephen Hawking un genio que se encuentra postrado en silla de rueda donde casi nada le funciona bien excepto su privilegiado cerebro bueno después de esta muy importante reunión porque era la rebelde y católica Irlanda como parte del Reino Unido el Papa recibió a Stephen Hawking en la reunión de ciencia del Vaticano aquí llega Stephen Hawking el Papa Francisco saludó al físico británico Stephen Hawking que asistía a una reunión de científicos en el Vaticano el Papa se detuvo colocó la mano del hombre de Hawking en su silla especial los científicos asistieron a la convención titulada ciencia y sostenibilidad impactos del conocimiento científico y la tecnología en la sociedad humana y el medio ambiente durante la reunión el Papa Francisco instó a los líderes nacionales a implementar sin demora acuerdos ambientales mundiales para proteger a nuestra querida contaminada y única nave espacial bueno y hoy quiero agradecer otro libro que nos ha llegado y y que representa bueno para mi querido profesor Walter este libro con mucho cariño Juan Ramón Guzmán Caracas y esto es nada menos que los escritos de filosofía política de Alfredo Maneiro vamos a entrarle en detalle Alfredo Maneiro para los que saben de lo que es la costosa y peligrosa militancia de izquierda de otros años sabrán que representa y aquí se le hace justicia con una edición importantísima escritos de filosofía y política de Alfredo Maneiro para la cantidad de libros que tengo pendiente y que estoy tratando de digerir masticar y asimilar esto es otro desafío al cual seguramente cuando empiece no lo voy a poder soltar bueno hasta aquí nuestro dossier de hoy la gente sigue circulando en la plaza de la revolución vamos a ver un momentico a Reuters señor director esperando rendir tributo esto está en pleno desarrollo directamente desde la plaza de la revolución en La Habana interminable ¿no? el momento de rendir tributo sea de día o de noche al desaparecido líder Fidel Castro volvemos a estudio señor director muchas gracias y nosotros volveremos mañana Dios mediante cuando nuestra querida contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión VTV Víctor Tango Víctor V corta T V corta el canal pionero de la televisión venezolana porque es heredero de aquel TVN5 de la charneca del Cerro Marín donde empecé a hacer lo que era el primer programa en todo el hemisferio con un satélite en vivo que venía de Europa finaliza aquí el decano de la información internacional vía satélite en todo el hemisferio occidental les habló Walter Martínez su productor y conductor quien les agradece el habernos permitido estar allí con ustedes disponga usted de las cámaras señor director asumir que se siente en lo que se siente en lo que se siente tener un aquí me